Si la semana pasada contemplábamos imágenes como estas en Alicante, este próximo fin de semana continúan las temperaturas veraniegas. El tiempo soleado será el protagonista para el viernes y el sábado, pero sin embargo el domingo una borrasca volverá a traer lluvia a la provincia alicantina. Hoy jueves 20 de mayo el cielo está despejado y según la Agencia Estatal de Meteorología se prevé que para el viernes y el sábado el tiempo se mantenga soleado con temperaturas de máxima de 26 grados y mínimas de 22. Sin embargo el domingo se espera una leve bajada de las temperaturas y es que a partir de las 8 de la mañana se prevé que el domingo esté pasado por agua. Vamos, no vamos a la playa, pero vamos, mientras tanto a disfrutar el tiempo aquí. En Alicante siempre tenemos que ir a la playa, aquí se puede disfrutar todo el año de la playa. Nosotros saldremos por ahí a dar una vuelta y a comer, a playa, a playa no, pero bueno, a pegarnos una buena comida así que vamos a ir seguro. Pues hombre, el tiempo no estuvo acompañando, ayer hizo un viento abismal que no se podía estar en la playa, por ejemplo, venías aquí, te llenabas de arena y era un poquito incómodo. El buen tiempo perdurará hasta el domingo, donde se prevé que las lluvias lleguen desde primera hora de la mañana. Además se espera que éstas continúen hasta el próximo lunes y que las temperaturas se mantengan con una máxima de 20 grados.